La señora Martón Lento Calzana, ¿cómo no? Dedícame a todos ellos para vivir una vida, ¿cómo no? Que ya se han crecido aquí y tanta gente que tuvimos el deseo en esta pandemia. Bueno, dedícame a todos ellos para el equipo, a la que son Villanos Villa, a que es José Villana. Bueno, si queremos recordar a los villanos, no consigo quitar, pero creo que la iglesia de la Sabuzula me nos pidieron por recordar a tantos y tantos amigos y vecinos que se quedaron en el camino. Un programa de sanzas nos dice, no consigo quitar, corteza, hasta la próxima, ¡vá a comitos! ¡Suscríbete a la letra! ¡No más vale por recordar! ¡Suscríbete a la letra! ¡Venga! 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 Y ya está listo. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!